qué necesidad de mentir tiene ese hombre que ha tenido problemas tremendos, peleas al punto de terminar preso porque la gente se burlaba de él a partir de todos estos tipos que no pudieron ni siquiera descubrir que pasaba la vuelta de la casa que no hubieran tenido los cojones que tuvieron estos muchachos de volar en esa cascarita de hierro o de aluminio más bien a ver, acá todos somos boca para afuera, pero ninguno estaría dispuesto ni siquiera a agarrar una balsa como en Atlantis que usaron acá los marplatenses y demostraron que los africanos llegaron al territorio a través de sus balsas a través de la corriente ecuatorial y vete a la luna y a la luna encima ¿qué estamos hablando?